Hoy es una noche muy especial para todos los cuervos, no solamente porque San Lorenzo se está jugando la clasificación hacia la Copa Libertadores 2019, sino porque también herido al máximo de esta institución, le dando a Tiro Romagnoli, quizás sea su último partido como jugador acá en el Pedro Videgay y así lo vas a vivir por San Lorenzo TV. Jorge, ¿viste la posibilidad de que esta noche sea la última noche que el Pipi Romagnoli pise la cancha como jugador? ¿Cómo lo estás viendo? Y yo creo que sí, pero bueno, ojalá que el Pipi siga por muchos más, pero bueno, yo creo que hoy es el último partido del Pipi. Por San Lorenzo va a dejar todo y va a extender su contrato para jugar un tiempo más y vamos a ser campeón de la Sudamericana, va a montar a Libertadores y la va a jugar y bueno, aguante San Lorenzo como siempre. Emocionado, muy emocionado, que meta un gol, el Pipi lo más. Una lástima que se retire porque es el ídolo de todos nosotros y ojalá que siga mucho más y aparte lo queremos para técnico. Un año más, en el banco, que se quede toda la vida, toda la vida, toda la vida. El Pipi es el único de toda la vida, el único líder de San Lorenzo es el Pipi. Y un poquito especial. ¿Por qué? Sí, porque yo lo vi de chiquito, lo vi de chiquito, inferiores y la verdad que admiro el tipo, pero por su estado, por su estado anímico, por las lesiones, por seguir en el banco, por seguir apoyando. Pero eso me parece que es lo importante del tipo, que sigue sumando al club. Y creo que será lo último por ahí acá, pero va a estar ligado al club. Bueno, acá, todos los hinchas de San Lorenzo les duele que Romagnoli se vaya. Pero no se va a ir del club, él se va a quedar eternamente acá. Sea de DT, de cargo que esté, él siempre va a estar acá. Como hincha de San Lorenzo, Romagnoli para mí fue lo mejor que tuvo San Lorenzo en la historia. Máximo ganador de la historia de San Lorenzo. Es más, te voy a contar una cosa. Yo en el año 86 jugaba en Franja de Oro con Romagnoli. Jugaba Romagnoli y Padra en ese equipo. Obviamente que yo era suplente, que nunca entré, y el único cambio que tuvo Romagnoli en ese momento... ¿Viste vos? Fui yo, pero entré y terminó el partido. Imaginate lo malo que era yo. Bueno, pero a ti te gustó hacer el reemplazo de Romagnoli. Olvidate, lo mejor que me pasó en la vida. Romagnoli es lo más grande que hay futbolística. En la historia de San Lorenzo creo que no va a haber San Filipo ni nada. Fueron buenos jugadores, pero para mí Romagnoli es palabra mayor. Estás Pipi y que no te vas a ir nunca del ciclón. Siempre vas a estar acá. Acá Pipi. Muchas gracias por todo. Fueron buenos jugadores, pero para mí Romagnoli y Padra en las tíquenas. Siempre vas a ir nunca. Ustedes son los jugadores, ocho, 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 ocho ocho. Y si te gustó, vamos a volver. Fueron buenos jugadores, pero para mí Romagnoli es por suerte. Fueron buenos jugadores, pero para mí Romagnoli es por suerte. No puedo sin pensar, en la noche cuente lo que cuente, en la noche tenemos que ganar. Vamos a volver, con la vuelta, todo daría la vida sin Dios. Donde puede yo cantar, hasta la muerte debo tener que ganar, que volverlo en su canal. A cantar, la mamé, la lorosa plaza, un rey. Para que no suben de la pelota y de chivota. Vamos a volver a salir campeones. Vamos a ganar a libertadores. Vamos a volver a salir campeones. 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 Vengo a querer, con uno, con el pez del pueblo, con el saludo de esto, los hijos de México, con el sufrimiento, esta batalla que está de controlado, que deja entrar. Vengo a querer, con uno, con el pez del pueblo, con el saludo de esto, los hijos de México, con el sufrimiento, esta batalla que está de controlado, que deja entrar. Vengo a querer, con uno, con el pez del pueblo, 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 con el pez del ¡Gracias! 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 Tercer y último cambio, señor Lorenzo de Arnabro. Se retira, con camiseta número 9, Nicolás Brandi ingresa, con la número 10, Liderandro Atillo Romanelli. ¡Gracias! 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 Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!